Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos en la Cuesta de Miranda, que es el camino en la Ruta 40 que va desde Villa Unión hasta Chilecito. Y como se puede contemplar, bueno, tenemos una variedad de vegetación, flores, fauna. Mirá, hace un 360 por favor para que se pueda observar bien los cactus. 360, 360, 360, 360, 360. Espacio, espacio, silencio, silencio. Y bueno, como se puede ver, la tonalidad rojiza que tienen las cuestas. Así que bueno, eso es lo más breve que puedo hacer con un paneo holístico. Les mando un saludo grande desde acá y hasta luego.